Nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Algarra? Bueno, ¿qué te parece? A pesar del informe en contra del Supremo, parece que este hombre está decidido a conceder el indulto. Sorprendida de que nos sorprendamos. Ahora cuando estaba escuchando algún corte que dice es falso, es falso, tendría que decir soy falso, soy falso. Porque es que Sánchez es la mentira con patas. O sea, acordaros que ya le echaron de Ferraz, estaba yo ahora buscando la fecha, no me acuerdo, cuando le echaron de Ferraz, es igual, por la ventana, era porque precisamente tenía la intención de hacer lo que finalmente ha hecho a su vuelta, que era pactar con quien fuera. Es que le da completamente igual. Aquí hay una pregunta que dices, ¿cómo es posible que, por cierto, la última encuesta de GAT3, que es de octubre, dice que dos de cada, tres de cada cuatro españoles, creo que prácticamente el 70% casi de los españoles está en contra de los indultos. Luego hay un resto y un 21% que sería que está a favor. Más del 60% de los votantes del PSOE no quieren los indultos. Estás en contra de la mayoría de la opinión de tus varones, de la gente que queda decente en ese partido, por supuesto de toda la oposición del Congreso. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Bueno, por supuesto, en contra de la opinión del Supremo. Entonces, que la única razón por la que Sánchez haga algo en contra de todo eso, sea por seguir un poco más en la presidencia del Gobierno, es una cosa que escandaliza a cualquiera. Además, tampoco creo yo que tenga tan seguro que le vayan a apoyar en todas y cada una de sus decisiones, porque ya le están diciendo que, bueno, sí, nos das el indulto fenomenal, pero nosotros en realidad lo que queremos es la amnistía, el referéndum, la independencia, y ellos van a seguir con esa matraca. Es decir, que hasta qué punto, hasta dónde va a seguir llegando, porque no creo que con eso sea suficiente. Entonces, es capaz de vender su alma al diablo por seguir un poco más ahí. Y, bueno, ahí están las cifras, los datos y todo lo que os he dicho. O sea, es que es en contra de toda la humanidad. Vamos, lo primero del sentido común, porque son unos tíos que te están diciendo que lo van a repetir, que quieren la amnistía y que quieren el referéndum, y tú te crees que dándoles algo que es ir en contra de todo, no sé, de verdad, no sé, lo de estar en Moncloa debe ser algo que le pone muchísimo, o no lo entiendo. Pues seguramente sí, pero Carmen, es que es eso, esto no es más que el primer plazo del pago a los separatistas catalanes. De momento, el indulto, pero es que luego vendrán otra vez con la mesa de negociación, la convocatoria del referéndum, insistirán, oye, ya una vez dado el indulto, ¿por qué no lo conviertes en amnistía y así hasta le quitamos los antecedentes? Esto no va a parar, y Sánchez va a ser una constante huida hacia adelante. Ya, pero claro, aquí la pregunta es ¿cuánto puede hacer de todo eso que le van a pedir? Porque hoy he escuchado a muchos magistrados que dicen, vale, el indulto parcial lo puede dar, pero no sé qué vaya a creer, Sánchez, que cualquier argumento sirve. No vale cualquier argumento, porque hay más argumentos poderosos en el sentido de que son gente que no ha pedido, no se arrepiente, que lo va a volver a hacer, en fin, todo lo que ha dicho el Supremo. Entonces, muchos magistrados hoy dicen cuidado, porque después a lo mejor la justicia puede revertir esa decisión de Sánchez si no tiene argumentos sólidos para conceder ese indulto, aunque sea una prerrogativa del gobierno y todo lo que ya sabemos. Y luego la siguiente, imagínate que vale lo que decimos, ¿hasta dónde piensa llegar Sánchez con esto? Porque, claro, el tiempo va a pasar, su plazo se va a acabar, yo creo que se va a acabar mucho antes porque va a ser un dislate todo, o sea, esto para la primavera, verano, no llega porque va a ser un dislate, o sea, es que ¿hasta dónde le va a dar? Quiero decir que es que luego está un poco el sentido común de algunas personas que verán que eso no se puede llevar a cabo, porque además, ojo, que tiene encima también lo de Plus Ultra, que no es ninguna broma, haber dado una ayuda a una empresa con unos informes que no se sostienen, que ya lo tiene una juez, pero es que vamos de escándalo en el día. Acabo de leer que Redondo, que es un, con todos mis respetos para los que se dedican a la comunicación política, es que este no se dedica a eso, se dedica a la propaganda, va a presentar mañana el informe de Seguridad Nacional, pero ¿quién es Redondo para presentar el informe de Seguridad Nacional? O sea, es que vamos así, de escándalo en escándalo. Entonces, ¿cuánto tiempo puede soportar todo esto un gobierno? Yo creo que no mucho, ¿eh? De verdad. Pues ya lo veremos, pero de momento, Carmen, lo que da la impresión es que este hombre está instalado en la Moncloa convencido de que goza de la absoluta impunidad para lo que sea, ten en cuenta que, como cada una de las piruetas que ha hecho le ha salido bien y ahí sigue, pues debe pensar que es inmortal, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver. Lo de Murcia le salió mal, lo de Illa no ha servido para nada, el efecto ha sido el defecto Illa, lo de Madrid ya ni te cuento, vamos a ver cómo acaba lo de Prus Ultra, que la juez ha pedido los informes de la SEPI, el acta del Consejo de Ministros, ha citado a un montón de gente ya como imputados por un montón de delitos, a ver esa empresa, a quién está detrás y todo lo que vamos sabiendo de los informes y tal. No, no, cuidado, porque, claro, tú vas dando muchos saltos, haces del salting banking continuamente, te crees que no pasa nada, pero al final te empiezan a pasar cosas, y las cosas empiezan a pasarte factura. Pero me refiero a que siempre le ha salido el mantener el apoyo parlamentario para no tumbar su gobierno, hasta la fecha y sigue. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahora cuando empiecen las cosas judiciales en serio de Podemos, como te digo, de Plusultra, eso de que le van a apoyar sin edición depende. Mira, ayer querían subir el impuesto de matriculación y no le salió. O sea, hay muchas cosas que tiene que tomar, muchas medidas, muchas cosas que a lo mejor no tiene la mayoría. Yo sería un poquito más, ya sé que a lo mejor soy un poco, en este caso, más inocente o como lo queráis llamar, cándida, o lo que sea, pero esto de que continuamente pueden empezar a salirte mal las cosas, puedes seguir dando pasos, bueno, el balón y la bicicleta, sigue rodando, pero de la bicicleta también te caes. Bueno, pues nos alegra tu optimismo, no creo que sea candidez, lo dejo en optimismo, que al menos nos da un aire de esperanza. Pero con datos, con datos. Con datos, por supuesto. Pero de Plusultra va a ir muy lejos, ya lo verás. Eso seguro que es gordo. Uno que está, hombre, mira cómo la secretaria de Estado de Economía ha salido del Ministerio, que eso no le va a eximir de nada, que fue la que firmó, que sí, y mira lo que ha tardado en irse, madre mía, madre mía, y se han ido cinco del Ministerio de Economía, o sea que cuidado, que cuando la justicia coge las cosas, ya, y lo, bueno, y también va adelante lo de, a lo mejor ahora resulta que se tiene que ir por la tesis doctoral, ¿te imaginas? Pero fíjate. Se tiene que ir por la tesis doctoral ahora. Fíjate, uno de sus primeros escándalos que ya había pasado, casi había caído en el olvido, que ahora fuera el que le diera la puntilla, ¿no? Eso es. Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Buen programa. Un saludo. Hasta luego. Bueno. Bueno. Un saludo. No. No.